Bueno y con la medida de coerción a Franklin Padilla Núñez, las autoridades comienzan a aplicar la nueva ley de armas 631-16 de la que está pendiente todavía los reglamentos de aplicación. La Fiscalía tenía la intención de llegar a un acuerdo con Padilla Núñez, acusado de la muerte de Delsi Miguelina Yapor de Acosta, si éste le informaba quién le vendió el arma Glock calibre 40 considerada de alta potencia, pero éste se rehusó. Algunos abogados entienden que prohibir la importación de armas no ha sido la mejor solución. Había que empezar por hacer un censo de las armas que están en poder del Estado, entiéndase, Fuerzas Armadas, Policía e instituciones del Estado, crear un banco de huellas, saber quién la tiene, someter a rigores psiquiátricos profundos a los portadores y permitir la venta de las armas. Ahora, ¿qué tú haces? Tienes que regular el tipo de armas que tú permites la venta. La nueva ley de armas es una ley que intentaron actualizarla, pero definitivamente esa prohibición de la importación es lo que ha encarecido el precio y ha hecho atractivo el que siga el tráfico ilegal de armas. Cada día por el muelle de Puerto Plata, por el muelle de Jaina Oriental y el de Boca Chica, se siguen decomisando armas de todo tipo. Se recuerda que el juez José Alejandro Vargas dictó tres meses de prisión preventiva contra Franklin Padilla Núñez por violar los artículos 319 del Código Penal y los 65 y 57 de la nueva ley de armas.